Sí, tremendo, la verdad que estábamos sorprendidos porque pensábamos que hasta ahora no teníamos enemigos, ¿no? Pero bueno, nosotros dormíamos en casa, eran como las 5 de la mañana y nos llamó un empleado, nos dijo que vengamos porque pasó un auto y había tirado dos o tres disparos y bueno, nosotros nos vinimos para acá y cuando llegamos acá nos encontramos con todos los vidrios rotos empezamos a contar los agujeros que tenía la pared, más los vidrios y todo y sumaban 14 disparos Entonces bueno, cuando llegamos acá ya estaba la policía, intervino la policía cortaron las calles, se metieron acá a mi local también porque las balas incrustaron acá la pared, la cortina y bueno, la verdad que no sabemos lo que pasó estábamos sorprendidos llegamos a creer que capaz que es alguna mala maniobra de algún otro panadero porque la verdad nosotros no tenemos enemigo o sea, nosotros somos laburantes, trabajamos todo el día todos los días inclusive feriado, no tenemos tiempo para andar haciendo maldad en ningún lado, porque te vuelvo a repetir, trabajamos todo el santo día somos dueños y trabajamos a la par de los empleados o sea, no, no, es decir que estamos medio desconcertados gracias a Dios no fue a mayores porque vos imagínate 14 disparos pudo haber matado a alguien porque los panaderos estaban trabajando uno de los muchachos me estaba poniendo galletas en el galletero y cuando salió para allá le cruzó, sintió que le cruzó la bala por el costado ¿Cuál es esa bala que está ahí? La bala que está ahí, sí que, imaginate que fue una desgracia con suerte por suerte no pasó nada malo, pero estamos medio asustados ¿Pero han tenido algún inconveniente con algún empleado, con algún ex empleado, con el sindicato, con alguien? No, con absolutamente nadie no, 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 no te vuelvo a repetir, estamos sorprendidos porque por lo general vos siempre tenés algún como enemigo o alguna persona que está enojada y vos podés pensar sí, fue fulano o fue sultano pero nosotros no nos llevamos mal con nadie o sea, no tenemos problemas con nadie no podemos decir, tal vez fue fulanito ¿Puede que alguien por la competencia de algunos precios? Mirá, nosotros, cuando se había disparado hace un tiempo atrás la harina a 400 pesos que era un montón de plata en ese momento que el pan se vendía a 25, 30 pesos en algunas panaderías nosotros habíamos puesto el pan a 10 pesos y bueno, desde ahí nos saltaron todos los panaderos tuvimos problemas y con algunos colegas por el tema de que por ahí no están de acuerdo con el precio que uno le pone en el pan pero yo creo que Pero no a este nivel mafioso No, 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 nunca no, no, nunca tuvimos amenazas simplemente que por ahí nos comunicaban de que aumentáramos el pan porque era muy barato, ellos no podían laburar pero nada más yo creería que es un tema capaz de de tema de precio, de competencia ¿Y eso hace cuánto pasó, señora? No, a las 1, 2 años atrás Ah Sí, cuando había salido el pan para todo a 10 pesos Bueno, pero ahora es... Pero eso... Claro, sí, hace un tiempo Ahora, no, no tenemos problemas con nadie con nadie Trabajamos todo el día Señora, ¿nadie vio? ¿Nadie vio el auto? ¿Cómo era? Sí, un muchacho Un muchacho, un vecino un jovencito que dice que recién se había acostado y él sintió los primeros disparos dice que él saltó de la cama y miró por la ventana y vio el auto que pasaba ¿Qué auto? Era un Peugeot último modelo yo no sé bien las marcas pero un auto de alta gama y aparte andaba con una 9 milímetro porque los disparos que efectuaron fueron de 9 milímetros Bien mafioso Sí, bien mafioso y los chicos, los panaderos acá también consiguieron los datos con el otro muchacho del auto y ellos sí lo vieron le vieron el rostro al que disparaba Dieron dos vueltas manzana porque dice un panadero que ellos pasaron y tiraron como dos o tres tiros y uno de los panaderos dice que se vino y se metió ahí atrás de la puerta y lo miró, lo vio y ellos querían seguir tirando y no le salía el disparo entonces dieron la vuelta manzana otra vez y ahí sí efectuaron todos los otros disparos 14 tiros 14 tiros y Gracias.